Bienvenidos a En Sintonía Contraloría. Esta semana tuvimos dos importantes eventos en los que destacamos la valiosa labor de participación ciudadana. El equipo de especial seguimiento de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana acompañó el Comité de Seguimiento a las Obras del Canal del Dique en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cartagena. Además, durante esta semana se realizó un recorrido a las obras. Por otra parte, en la entrega del Informe de Control Social a la construcción de la tercera etapa del Teatro Colón en Bogotá, el Contralor General de la República resaltó la participación ciudadana frente a las obras que se realizan en el país. Hemos buscado lo que ha sucedido aquí, que ustedes han sido testigos de la conformación y fortalecimiento de una delegada de participación ciudadana para que exista algo bien importante en Colombia y que es necesario, el control social, que la ciudadanía participe, que los actores calificados, como están aquí la Cámara de Comercio, la Sociedad de Ingenieros, los arquitectos, las personas conocedoras del tema cultural, pues intervengan y opinen sobre lo que se está haciendo. La Cámara de Comercio